¡Suscríbete al canal! Aquí que hay un poco de agua por el medio Que puede ser interesante De hecho este mapa creo que también es uno de esos mapas de la campaña Creo que de la campaña De... De los aliados, concretamente No sé, la cuarta misión La tercera o cuarta misión o algo así En fin, vamos a hablar de caña Y... bueno, pues a ver A ver si ganamos o perdemos o qué Que en el último vídeo, tío, quedamos súper mal Porque perdí tres seguidas contra Oden, macho Tres seguidas Y todas bastante lamentables Ni siquiera nos acercamos mínimamente a su base, tío Fue lamentablísimo Pero bueno, cosas que pasan Tenemos aquí una de esta Aquí tenemos... Uy, aquí habría que ir ya, eh Pero ya Vale Vamos a hacer un Sputnik en brevas En cuanto podamos Y lo meteremos ahí arriba Porque ahí sí que necesitamos Las dos Y ahí aparte O sea, necesitamos las dos Podemos coger las dos con un solo Sputnik Eso está muy bien Es lo que gusta Es lo que interesa A la mínima tenemos que hacer ya barcos, eh Porque tener en cuenta que esta gente No se anda con chiquitas Nos va a venir la señora esta Con... Con los Overcraft Esos de los cojones Y vamos a reír poco Voy a hacer el generador Como siempre Bastante lejos Por si las flays Y esto enseguida Lo metemos aquí ¿Qué dice? ¿Qué dice? Ah, vale No tenemos energía Ah, pasa nada Bueno, es que coño Sí que pasa, tío Oh, qué asco, tío ¿Cómo que no tengo power? Si siempre tengo power Cuando hago esto, ¿no? No estoy... ¿Quieres entrar? Vale No sé, tío Lo asunto es que si no tienes energía Todo va más lento en construirse Y esto no te interesa Espérate Haremos primero este Y luego unos pocos de dos Vale, aquí tenemos esto conquistado, ¿vale? Esto está perfecto ya Entonces de primeras Hostia, no sé qué coger, tío Creo que me voy a esperar al nivel 2 Como siempre Y podríamos... Miradlo, miradlo Vale Sé que se vaya para allá Mientras haremos unos pocos... Haremos submarinos Si o sí Hay que hacer alguno Porque submarinos Súper importantes E iremos muy a... Podemos hacer esto Primero esto Vale, primero esto Y haremos una base de defensa Por aquí A ver, vamos a explorar un poco Y de momento haremos esto Porque no sé yo No sé yo si luego va a ser más conveniente Puede ir por... Miradlo, miradlo, miradlo ¿Qué dices? ¿Qué dices, señora? Usted es muy mayor ya Destruyan esto Porque así... A ver si podemos hacer... Vamos a hacer esto primero Quiero dejar la fábrica de guerra Para lo último Porque no sé yo si voy a... ¿Esto cuánto le queda, tío? ¿Enemy units? Eh, eh, eh Vale, hay un pacificador Vale, no pasa nada No pasa nada Lo que es destruirlo, macho Un ingeniero ha sido detectado Tengo que decir que aquí dentro Habíamos un ingeniero Coño, 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 coño Coño, coño, coño ¡Ay! Hay que recargar esto Es verdad Puta No puede ser que pierda ya ¿Cómo revientan tanto estos? Uy, claro Estos me pueden atacar a mí ahora Es verdad Que tienen el de este Quiero decir Tienen torpedos, eh Los, los, los overcraft Venga, venga, venga Esto, 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 esto Ahora esto No sé por qué he hecho Twinblades No sé por qué he hecho Twinblades Para defender eso, claro Sí Sí que lo sé Este está vivo Este está vivo Por eso habría que haberlo conquistado, eh El puerto Porque realmente Hubiese sido interesante Tío Vale Destruyendo, chicos Vamos a curarlos Y este, este está bien aquí Porque da un poco de espoteo Pero va a pasar esto Va a pasar que me van a venir ¿Veis? Y si son bastantes Me van a crujir igual O sea, mejor Mejor voy con Con todas las unidades ahí Estos está bien que estén aquí Para un poco de protección Y ahora es cuando empieza ¡Ay, mierda! En mi Sputnik ¡Ah! Me lo han destruido, tío No me he ni enterado, tú ¡Ay! Vale, es decir Ahora es cuando tengo que hacer la expansión Pero claro Me han destruido el de este Vamos a conseguir el Cash Bounty Y a ver si puedo Puedo hacerme un poco más de pasta Habría que ir ahí, eh Habría que ir Habría que ir Vale, a ver Con los submarinos ¿Queréis entrar a rango de curación? Vete, 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 vete Vale Cash Bounty No han hecho puerto todavía, eh Están usando solamente unidades Unidades del mar, tío O sea, que coño de las mar, anfibias Los de estos No, 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 no Oh, que rabia me da cuando No hacen esto Tengo que esperar bien al ataque Porque quiero Quiero hacerlo así un poco Surprise Porque si no hago surprise Me van a Me van a coger Va, ya tengo mix hechos Por si acaso me vienen con aviación Que no parece que vengan No sé por qué Pero no parece ¿Qué van a Fue, a ver si puedo hacerlo ya, tío Lo que pasa es que no veo un carajo, macho Aquí en el agua no se ve un carajo Vale, podemos llevar estos tres ya, eh Vamos a hacer Uno más Y luego estos unos pocos No, 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 que da que en esto Perfecto Vale, este, este spotter ha estado muy bien No pasa nada Si me llegan Porque puedo hacer esto Y ya está Tengo que ahora parar Esta ofensiva que me hacen ellos Codio, tengo estos dos, tío Ya están, vale Madre mía Ya está, ¿no? He ganado Vale, primero empezar por este ¡Buf! ¿En serio he ganado ya, tío? Me parece increíble O sea, me han podido hacer nada Estos tíos Es que en mar, tío Los soviéticos están muy fuertes en mar, eh Por esto son marinos que os digo Esto ya está destruido Esto ya está destruido Esto también Esto Destruite esto Y esto Y ahora iré Iré a hacer un paseo A ver lo que queda Para destruir Que tengo otro aquí además Joder A ver No ha hecho ni falta ¿En serio? ¿Tan rápido? Me parece increíble, tío What the fuck? No tengo pasta Puedo invocar A un infiltrado ahí Aquí no han hecho ni expansión Ni nada Me parece muy extraño, eh A veces, tío Yo no sé No entiendo Uy Enemy base es el airport Así que nada Pensaba que había más puertos Y más historias Pero que va Estos sí que lo han conquistado, ¿no? Sí Lo que pensé Y ya está O sea, están en la Maldita vergota, tío O sea, he ganado He ganado ya No me puedo creer No me lo puedo creer Qué fácil Qué fácil, tío Madre amor, hermoso Qué fácil Pues nada ¿Cuánto he durado? ¿Diez minutos? Ha sido súper breve esta partida Hombre Lo que he hecho Ha sido focalizarme En expandirme en el agua Y ya está Pero porque pensaba Que había también más barcos Por eso Como era un mapeado Así más de océano Y tal Quería que se resolvería O sea, se desenvolvería mejor La señora esta Pero que va Que va 10 minutos, tío Súper corto Bueno, en fin Pues nada Vamos a hacer otro Otro combatillo ¿Contra quién ahora? Contra quién De este nos faltaba Kenji, ¿no? Kenji Vamos a hacer con Kenji Vamos a luchar Contra Ay, esto Esto es un 4 contra 4 Un mapa así más Mira, este puede estar bien Me sabe mal Pero usaremos la strategia del barco otra vez Porque es que me funciona siempre muy, muy bien O casi siempre Y este tío Este tío sí que va a ir por el suelo, tío Este me da más Más, en fin Tiemblo más Ahí vamos Empecemos ¿Veis? Podemos hacer aquí un puerto Y ya empezar a ir por ahí Tenemos aquí una refinería Dos refinerías En el centro Con un puesto de vigión Dos puestos de vigilancia Habría que conquistar uno O los dos Estaría viendo los dos Pero Dudo que lo consiga No Ah, tío Estas tonterías Lo he puesto Encima de donde había que poner la refinería Bueno, ya está Vale, pues actaría Uno y dos A ver si conseguimos legar Tenemos un par de osos también En mi What the fuck Ahora No necesito de una formación Solo me llame Kenji Puedes ser confortable Con lo que va a pasar Sí Mucho Mucho Muchísimo Así que es verdad que me quedo sin Pues sabéis que no me había fijado nunca Me quedo sin energía La primera de esta Los cabrones lo que hacen es conquistarlo Pero, tío En vez de En vez de destruírmelo Yo me hubiese gustado que lo destruyesen Las refinerías Es que Quiero decir Es que Joder, macho Es que hablo de cosas que no No vienen a cuento Las refinerías Vamos a hacer esto Buah, chaval Vale Esta Por aquí no han ido ellos Han ido por el otro lado Ah Bueno Los he aturdido Pero no No van a llegar Bueno, sí que van a llegar Pero más tarde Pero bueno Ya está Esto ya está Esto ya está Vale Creo que saldrán por aquí Puede ser Hacer la expansión esta Haremos esto Y aquí para expandirnos Habría que ir por ahí Pero claro Por ahí De hecho vamos a hacer primero Espérate Buah La conquistan tan bien Tío Qué cabrones Oh tío Hay que destruirlo eso Y es que Con estos tres No creo que pueda vencer Unas pocas minas Estos pueden Pueden apostar Infantería Sabes que no lo sé Creo que no No, no puede Pero son realmente eficaces Contra la infantería He hecho dos grinders Porque puede que sean más Espérate Bueno, estos todavía no Van a hacer tres Para resistir Porque Kenji Kenji es de los duros Kenji ya veréis Kenji ¿Qué voy a destruir eso? Oh sí Atlastamientos Vale, perfecto Oh, mira Va a cura Va a cura Va a cura Va a cura A ver si llego Oh, dime que llegas Dime que llegas Oh, buena Buenísima Va, ya se van estos tíos Vamos a destruir la otra Y ya lo tenemos He hecho de Sputnik Me he dado Claro que este Esto destruye O sea, esto explota Me va No lo va a matar Pero se va a dejar A muy poquita vida ¿Veis? Infiltrado Otra vez ¿Un infiltrado? ¿Dónde está? Vete, vete, vete Este está donísimo Puta, tío Ah, me lo va a destruir Pero, macho Quiere destruir Vale Y este tío Y este tío está sin tripulantes Es decir que se han hecho La upgrade de los nanobots Y no nos interesa eso Vale 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 Más o menos estamos Estamos bien Más o menos Los grinders Los grinders Han ido bastante bien Tío Hemos hecho Una buena baza Con los grinders Me han reventado uno Pero Mira las bombas Ahí Todavía no tienen la recarga Este sí, ¿no? No, tampoco Ah, tío Con una me basta Venga Hazte, hazte, hazte De momento Pero el más El más duro El que va más fuerte Tío Es sin duda Es sin duda Alguna El Ode Que tío Ah, mierda Se han cogido el grinders Puto Vale Perfecto Lo tengo Lo tengo Lo tengo Lo tengo Aquí está lleno de minas ¿No? Todavía Está bien usar las minas Es un buen punto Porque Te sirve mucho Tío Vale Esto ya está hecho Perfecto Hay otro Sputnik Para luego A ver si lo consigo Construir Uff Y Danger Zone Poner minas También estaría bien Pero vale Creo que valían Mido las minas Fijaos la función Que hacen las minas Tío Es que un montón Matan todo esto Toda esta gente Está muerta Gracias a las minas Hay que meter más Venga chicos Tío Uy Ya me he hecho ya el de este Vale Está en el mar No pasa nada Y la infiltración Realmente da un poco igual Porque me he dado cuenta Y claro Solo se te roban dinero Si tú te quedas sin dinero Pero como Perdón Si tú tienes dinero Quiero decir Pero como no Como no tengo Pues da un poco igual Uff Que han hecho el de este Lo destruyemos así Primero Te despistas Y te hacen aquí Los cruceros Todos los cruceros De todos los tipos Tío Este todavía no lo usaremos Lo usaremos una vez Este ya Este ya Uff Puta Vienen con las chabadas Más No, macho, macho Más Más Perfecto Ah pude Hostia puta, ¿en serio? ¿En serio me han cogido esos dos también? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Oh, Dios santo bendito. Y tengo dos puntos. Esto. Esto Guau, que no me vengan con todo eso Por favor, ¿eh? Habría que hacer spot Antes de nada Ay, no tengo aviación, mierda No he hecho aviación, es verdad Voy a hacer algo de spot Si pudiera llegar al siguiente nivel Me hago algo, bueno, es que tampoco puedo hacerme el de este Vale, tío Es que era la... Uf, además están todos ahí Antes que nada, spot, ¿eh? Spot, primero spot tengo que hacer Vale, perfecto Hemos reventado enseguida ¿Puedo hacer esto para el spot? ¿Qué coño? Vamos, tío Vamos, tío A ver, tío Resistir, mis chicos Me voy con este Me voy con este, tío Ya puta, tío Ah, no puedo hacer esto, mierda Joder Lo tenía, lo tenía, tío Esto es mi show Hostia ¿Cómo me queda esto? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué? Oh, habían hecho otro ya ¿Cómo me han matado? Pero ¿Me han llegado con las de estas de ondas de fuerza? No puede ser Si estaba súper lejos Hostia, tú Qué partida Me he quedado un poco ¿Qué está pasando? Tío Joder, macho Qué difícil El que llega a un punto Que mirad Es que mirad esto, tío Tienen 50 unidades ellos Y no son cualquier unidad No, no, no Son reis, zoni Que si Bichos de ondas de fuerza Que si no sé qué Un montón de mierda Y te la envían toda de golpe Para que te reviente la base Entonces tú estás ahí Con tus pocos apocalips Que has podido hacer Mientras intentabas Hacer alguna estrategia Para avanzar Y poder atacar y vencer Y te revientan Pero te revientan muy fuerte Entonces, bueno Pues ha pasado Lo que ha pasado Joder, macho He estado bastante focos En estas partidas, eh Y mira, la primera Hemos ganado muy fácil Que me ha parecido Incluso extraño También, a ver Hay que comentar Que siempre he usado La misma estrategia guarra De los apalazados Que funciona muy bien La verdad Funciona muy bien Puede que demasiado Porque es que En terreno En tierra O sea, es que Es imposible, tío Es imposible En tierra Conseguir ganar Y estaba a punto, eh También otra vez Estaba a punto Porque me he empanado Ahí en mi base Ah, tenía que haber Quitado todo el Este O sea Quitado el Mobile Crosession Vehicle Y moverlo más Más Incluso más al fondo Para que no pudiesen Cogerlo con los Con los de ondas De fuerza Pero bueno Es que estaba ya done, tío Estaba súper done Solo podía Destruir las fábricas de guerra Intentar Pero luego me han venido Las papas esas, tío Y me han congelado Los acorazados En el momento más Más importante para mí Y luego suerte del protocolo Hemos podido hacer un poco de tiempo Pero Qué va, tío Nada, nada Un desastre En fin Nada más Hasta aquí pues Hemos dejado aquí, ¿no? Que ya tenemos aquí unas pocas No sé Esta he hablado 15 La otra 10 25 Unos 30 minutos Puede que más corto este vídeo Pero no pasa nada Y ya creo que nos faltan 2 Ha sido otra casi victoria esta El único que he tenido Absurdamente muchos problemas Ha sido Oleg Puede que Porque no había No había Mar, ¿eh? Puede que con Mar Oleg nos lo pudimos Al igual que Kenji Y el resto No lo sé Los siguientes son ¿Quién falta? Me falta Zana Es verdad Zana Y creo que El Warren, ¿no? Warren y ya está De los del Imperio Absurdos Hemos luchado todos En el siguiente vídeo Pues haremos esto Lo último Que va a ser contra estos dos Warren y el otro La Zana Zana Montana Y ya estaría Pues nada No mucho más que comentar Hasta aquí el vídeo Hasta aquí Las partidas están en brutal Faltan un par más Y nos vemos A ver Hasta la próxima Gracias